¡Muy buenas noches! ¿Cómo está el pueblo Pincharrata? Y rumpimos una vez más a través del 103.1 por la 221 Radio. Venimos a hacer un programa acerca de la cultura Pincharrata. Acá hay una escuela, es en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Las Diagonales. Y nosotros venimos una vez por semana, pintamos el cielo de rojo y blanco. Y hacemos un programa desde La Plata y para todo el planeta, para contarles a todo el mundo. Porque es que estamos recontra convencidos de que en Estudiantes de La Plata hay una escuela. En los controles técnicos y puesta en el aire, mi amigo, no digo Pincharrata, pero sí, ya lo veo todo rojo y blanco. El señor Amílcar Burgos, Oriundo de Salto, cada vez más pincha está. Sebastián Turner, aquí en esta mesa de trabajo. ¿Cómo le va, maestro? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, muy contenta, como siempre. Ansiosos. Regina Garriga Lacaze, ¿cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bueno, muy bien, muy contento también de estar acá una vez por semana. Yo me siento como que acá venimos un poco a defender los colores, verdaderamente. Actor del Mineirao 2009, ni más ni menos, y de la apertura 2010. Es uno de los que más partidos jugó en la historia de Estudiantes. Pero además es el que más partidos jugó de partidos internacionales, ni más ni menos. El primero. Es un producto genuino de nuestra cantera y esto es personal, completamente. Te aplaudí de pie cuando le dijiste, no hables de estudiante, macho, si ya sabés cómo jugamos. No sé si te acordás, si no, seguro te acordás. Si alguien le queda alguna duda, está con nosotros el gran capitán Leandro, el Chavo de Sábato. Bienvenido, campeón. Qué alegría, qué placer, por favor. ¿Todo bien, Chavo? ¿Todo tranquilo? Me hizo emocionado. Que recién empezábamos, ¿eh? No, bien, bien, tranquilo. ¿Cuál es el recuerdo, el primer recuerdo que tenés de Estudiantes? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se da esa llegada a Estudiantes? Porque todos te tenemos ahora como un ídolo, pero también está bueno saber de chiquito cómo fue eso. El demo, el primer recuerdo del demo, que el otro día cuando fuimos a la cancha, que todavía no lo tiraron abajo, digamos, creo que lo único que quedó de lo viejo. Y sí, el demo, recuerdo ahí con los chicos, Grupo Vieza, Maltecla, Gelaber, por ahí, bueno, ahora está Irra, que en ese momento Irra era chiquito. Lucas Nardi, que el otro día contó cuando yo lo recibí. Nada, José Teuli, que era nuestro sereno, y después fue el intendente, que pasábamos muchas horas tomando mate con él. Y nada, todas esas cosas son lo que hay veces que uno, cuando mira un poco el pasado, que ya pasaron varios años, que ya la carrera se le está yendo, y tiene esos recuerdos. Obviamente, como decía un poco recién hablando del nene mío, era otro momento de estudiante, el estudiante creció muchísimo, muchísimo en infraestructura, en lo que es el club hoy, la verdad que es un lujo. Nosotros cuando me tocó estar a mí, la verdad que en el demo no había para comer. Era una época brava. Era una época brava y no era porque se robaban la plata, era porque no había. Así que eso, todo lo que se hacía pulmón, nosotros hoy entiende a la gente que estaba en ese momento lo que trataba de darnos, o el esfuerzo que hacía para que nosotros hoy en el demo estemos bien. Hola Chavo, soy Agustín Alayes. Sé que te están haciendo un reconocimiento por un montón de buenas cosas que te han pasado en estudiantes en estos últimos años. Por ser el jugador con más presencias internacionales, por haber hecho la carrera que hiciste con la camiseta de estudiantes. Yo desde mi lugar, contarles un poco a los oyentes lo importante que ha sido dentro y fuera de la cancha, sobre todo en estos últimos años, donde hubo que reconstruir un poco un montón de cosas, siempre bancándola desde adentro, siendo un líder dentro y fuera de la cancha, comprometiéndote con el proyecto que intentamos llevar adelante. Y bueno, feliz de la evolución que has tenido como jugador, de todo lo que pudiste conseguir en estos años, de que estés en esta última parte de tu carrera tan vigente, y en un equipo competitivo. Y bueno, lo que te digo siempre es que trates de disfrutar esta última parte de la carrera, ojalá que la puedas extender hasta diciembre, ojalá que el contexto haga que puedas extender tu carrera hasta diciembre, y eso significa que el equipo siga estando en la Copa Libertadores. Y bueno, te mando un abrazo grande, un saludo a toda la gente que escucha la radio y a la gente ahí de acá de una escuela. Abrazo grande. El flaquito. El flaco. Y con el flaco hicimos una muy buena relación, porque estuvimos en Quilmes, muchos viajes, siempre digo lo mismo, tanto él como la señora, Guillermina, cuando yo estaba solo acá, iba mucho a comer a la casa de él, él era como un nene, tenía la nena chiquita y yo estaba para todos lados con ellos. Siempre, y de esas cosas uno nunca se olvida. Si bien hace mucho tiempo que no nos juntamos a comer, en familia, por una cosa, por la otra, pero siempre esas cosas uno las tiene presente. Y el flaco, yo aprendí mucho del flaco, un tipo muy tranquilo, muy mediador, yo por ahí soy más caliente, más sanguíneo, no sé cómo lo quieran llamar, entonces el flaco siempre me tranquilizaba. Así que, tanto con el flaco, el chino, el chapu, prácticamente hicimos la carrera juntos. Arrancamos por allá en el 2000 y siempre hemos estado juntos. Bueno, ahora también se sumó Irra estos últimos años, pero nada, me pone muy contento las palabras de él, siempre lo hablamos, y a la vez también la tristeza de que él se haga de un paso al costado en estos momentos. Ojalá que sea un paso corto, que vuelva, porque yo creo que para el club es muy importante. Lo ha sido durante estos cuatro años, y a nosotros lo que lo conocemos, y hace mucho tiempo, la verdad que nos dolió, porque un tipo sano, yo siempre digo lo mismo, él arrancó en infantil en estudiante, conoce el club más que nadie, ha salido campeón, defiende mucho a estudiantes, es buena gente, honesto, y por ahí se han dicho tantas cosas, que la verdad que uno piensa, dice, dice, qué ambiente jodido, porque la verdad que se llevan tantas cosas, cosas de una persona que nada que ve, es todo lo contrario. Se puede equivocar en traer un jugador, sí, se puede equivocar, como nos equivocamos todos. Pero en el balance de estos cuatro años ha sido muy bueno para el club, muy bueno para nosotros los jugadores, ha sido un nexo impresionante, hemos vivido los momentos malos, si se quiere decir, que por ahí hubo un periodo, también en lo económico, y siempre hemos de la mejor manera de la mejor manera el grupo, el plantel, el club, con los empleados, también, salir adelante. Entonces, es una pieza muy importante que, y un amigo que por ahí en estos momentos dio un paso al costado, como le dije yo, ojalá que sea un pasito corto y que vuelva rápido. Nació un 24 de enero de 1979 en Café Rata, Leandro, el chavo de Sábato. Es un pilar inamovible de nuestra defensa hace más de una década. Es un referente, un caudillo, un emblema de lo que significa nuestra escuela, la Escuela de Estudiantes de la Plata, ejerciendo su puesto de zaguero, aguerrido y granítico, genera tanta seguridad en nuestra área como temor en la rival, ya que es portador de un cabezazo letal. Este abanderado de nuestro amado Pincha tiene un pasado de lucha, de trabajo y de esfuerzo, porque si bien el chavo se crió en nuestra casa y es un típico producto del semillero Pincha, pasó unos cinco años de su carrera profesional fuera, fogoneando su personalidad batalladora en otros equipos, pero su sueño siempre fue el de volver y su lema fue nunca rendirse, nunca bajar los brazos y volvió a vestir nuestro manto sagrado en 2007 y de a poco y con paso firme se adueñó del fondo del equipo. Así, el gran chavo de Cafferata cumplió su sueño de ingresar en la historia más gloriosa al convertirse en campeón de la Copa Libertadores de América en el 2009. Luego fue tentado para emigrar a uno de los cuadros más poderosos de la Argentina pero dijo que no porque somos familia porque tenemos pertenencia para seguir escribiendo la historia grande del león y en diciembre de 2010 volvió a dar la vuelta. Pueblo Pincha Rata la buena noticia es que el chavo es leyenda y es presente todavía su juego de dientes apretados prestigia a nuestros estudiantes él está ahí para ordenar y defender dentro de la cancha para formar a los más chicos fuera de la misma con palabras pero sobre todo con actos con su ejemplo de profesionalismo y con su amor por la camiseta es uno de los pilares a la hora de transmitir los valores que identifican nuestro ADN y a nosotros los hinchas del león este caudillo interminable nos brinda seguridad la seguridad de que con su voracidad de león hambriento va a dejar siempre la vida en pos de añadir una nueva página de gloria a la historia de nuestro amado club gracias por tu coraje en la cancha gracias también por tu laburo diario de transmitir orgullosamente nuestra cultura gracias por ser historia leyenda presente y futuro ole 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 chao chao salud pueblo pincharata que lindo es tener ídolos como el chavo de sábato chao que lindo es que seas hincha de estudiantes de la plata bueno antes que nada saludarlo al chavo felicitarlo por este merecido homenaje se lo merece la verdad que cuando volvió en el 2007 o allá por el 2007 al club de forma definitiva me parece que pocos pocos pensaban de que podía llegar a lo que soy 300 partidos campeón uno de los referentes digamos indiscutidos en la historia del club y bueno eso no se lo ganó digamos y no se lo regalaron sino que el chavo laburó se esforzó trabajó mucho para mejorar pulir muchos aspectos de su digamos de su calidad como como jugador y bueno y hoy llega a lo que es a lo que soy la verdad que fue un gusto compartir hoy seguimos compartiendo y compartimos de haberte obviamente conocido y encontrado como sos con tus con tus cosas pero sos un tipo noble leal y sobre todo compartimos el mismo sentimiento por nuestro club así que chavo disfruta 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 de este tiempo disfruta de tus años de tu año como vos lo quieras llevar te dejo un abrazo grande y y bueno es un fiel exponente de lo que se puede lograr con esfuerzo y con trabajo abrazo chavo la bruja la bruja siempre digo lo mismo cuando yo llegué cuando regresé a estudiante en el 2007 en el 2007 había un equipazo y claro yo estaba en el iba el loco estaba el chapu el chino caldera la bruja no me acuerdo quién estaba otro si Diego Galván tenían todo un buen pie y ya lo entrenaban natural porque con el cholo lo entrenaban mucho y era natural cada pelota que me daba a mí las perdía todas y la bruja me la daba a mí y no paraba a día al medio y claro yo por dentro me iba a decir hija me dan las pelotas todas a mí no me de más y me la tiraba fuerte y me mandaba al medio cuando iba a vender claro imaginate lo que era el chapu y el flaco se morían de la risa porque vivían en el medio obviamente yo no decía nada pero con una bronca y siempre le digo de acuerdo y se cae risa ahora con los pibes nuevos a veces hace lo mismo pero eso es lo bueno que te exige el día a día y se puede mejorar yo le digo a los pibes siempre siempre se puede mejorar viene una difícil ahora porque acá tiene que elegir a uno ah vos decís un compañero para formar y esta parte preparate porque aparte este es título olvidate este es título esto es difícil porque acá no podés decir y bueno no hay cuerpo técnico con 5 no podés hacer un cuerpo técnico algunos tienen 2 nosotros no lo da el presupuesto más 12 si tenés que elegir uno un compañero para no ya está un poco el chapu obviamente que tenemos que hablar bien cuando llegue el final de la carrera no sé si será de acá 3-4 meses de acá 6 meses pero la idea con el chapu obviamente uno tiene un poco en la cabeza pero bueno yo siempre digo lo mismo me gustaría como digo siempre me quiero preparar para ser un entrenador y yo considero que el entrenador no tiene que tener amigos a la par o sea si son amigos y tienen conocimiento y cosas mucho mejor amigo por amigo no no tiene que tener gente que te sea útil a la par así que obviamente que el chapu sí porque también tiene que tener gente que te digan las cosas no todo que te digan sí está bien está bien y bueno después estamos en eso tengo algunos en mente pero obviamente hay que hablar porque me gustaría tener un cuerpo técnico me gustaría prepararme para cuando forme el cuerpo técnico le pueda dar todas las herramientas a mis jugadores bueno Chau queríamos decirte que como familia estamos muy orgullosos por todo lo que lograste con tanto esfuerzo en tu carrera y bueno por lo menos yo estoy también orgullosa de lo que sos como papá siempre querés inculcarlo a los chicos que sean educados responsables y bueno y buena gente que creo que es lo más importante siempre querés que sean buenos y siempre estás haciéndoles algún mimo también que que en lo que te quede de carrera que no sé si es se termina en junio o en diciembre que lo disfrutes y que te lleves todo lo positivo de todos estos años que pasaste y que sepas que lo que hagas en el futuro te vamos a acompañar en todo como lo venimos haciendo hasta hoy bueno te amamos mucho y te mandamos todos un beso acá te queremos mucho papá papá te queremos mucho te queremos mucho esa Lucía la familia es la familia lo más lindo que tiene uno ya me estoy quebrando empiezo a tartamudear si es la que se fuma todo porque la verdad que muchas veces yo digo siempre lo mismo si estuviera en otro club no tengo duda que jugue un año más un año y medio no tengo duda pero siempre dije que me quería retirar bien me quería retirar en el estudiante y hay veces que uno se hace mucha mala sangre no sé si qué sé yo está muy comprometido con el club y y no nada medio me quiebro porque en definitiva lo que sufre son la familia y yo voy a mi casa y y por ahí me la agarro con ellos y bueno no puedo hablar es que por eso por ahí medio había dicho que no iba a jugar más porque ellos la pasan mal y digamos la pasan mal porque me ven sufrir a mí después el domingo cuando juego medio como que se alegran y vamos atado de muchas veces el resultado y y por ahí si las cosas salen bien mejor un poco y si salen mal parece que está todo mal y siempre uno trata de priorizar la familia a veces a veces uno es egoísta tengo un viaje postergado no sé hace un montón de tiempo y y porque se tiene que cuidar dice no me tengo que preparar para la pretemporada no vamos a ir porque si no no voy a descansar y son 10 días o 15 y tengo que volver y dejo un poco la familia de lado y bueno todas esas cosas hacen que que por ahí uno empiece a rever de decir bueno por ahí ahora dar un paso al costado porque más que nada por ello también porque en definitiva no es que uno por ahí me quebré más por mi familia que otra cosa no no es que uno es un peso ir a entrenar y jugar no al contrario uno lo disfruta le gusta se entiende perfecto pero después cuando uno va a la casa y ve la familia y y no se va a comer ni un lado porque por ahí las cosas uno se la se la toma muy a pecho digamos y bueno un poco es eso es que a veces la cabeza medio se bloquea o se revienta y y parece mentira pero lo más importante lo está dejando un poco de lado no te declares jamás vencido aunque mil veces en la lucha caigas que caer no exceder se ha conseguido levantarte de nuevo en otras tandas adelante estudiantes adelante con el aire cabal del vencedor la derrota y el triunfo son los cantos y el abuelo es eterno en su perdón horizontes con oro de clarines y muchedumbre de pañuelos blancos a grande gloria permanente marco y alboroso triunfal de banderines no te declares jamás vencido aunque mil veces en la lucha caigas que caer no exceder se ha conseguido levantarte de nuevo en otras tandas adelante estudiantes adelante con el aire cabal del vencedor la derrota y el triunfo son los cantos y el abuelo es eterno en su perdón adelante estudiantes adelante con el paso parcial ánimo tenso hasta la frente dilatado el pecho y la casaca mi color triunfante ¡Vamos! ¡Lucha de mi vida! 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 ¡Lucha de mi vida!